La Semana Santa Vaya la cebolla, el chile verde, el pepino, el rábano Vé dame el pepino No, vende va a ser como vendedora ahorita Lleve la cebolla, la zanahoria, el repollo Llevelo, llevo No, chico Chico, ese Chico sí sabe vender Pero es que él porque ya ha trabajado No, también el camarada, usted sabe gritar también va No grita usted pues No grita En ningún momento No es igual a la Jocelyn ¿Cómo? Mudo A mí me gusta el olor Hablaba del olor que hace el conjunto de la pintura Pasá por allá No, ahí no Churquillo No, es que el pescado Qué rico será Ay El cabal, el pescado y salió la sirenita De la ballena El bagre El pululo Nadie, la cibota llevaba de tunco No, nadie Ahí dejala Ahí ya se van a equivocar No digas nada Oye, chinga, cómo vendiera si fuera mudo Hágale, chinga Si fuera mudo, ¿cómo vendiera? No, de vendedor no tuviera futuro No tuviera futuro vos Dos por un dólar Mirabe 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 Y la peluquería, pues camarada No hay ni una abierta, niño Hoy es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo Mirabe ¿Dónde es el de Elby? No, ahí está una Ya la voy a hallar Y nomás están ¿La vas a ir a buscar o la vas a ir hallar? Ahí está donde voy a ir A ver, nadie le entiende a este camarada Es que lo que te, a vos te está envolviendo Vos no sabes Me está envolviendo Sí A ver Vaya la papa, la zanahoria, el chile verde Le llevo, ve Llévelo, ve La cebolla La papa dulce, ve Hermosa Rica, preciosa Esta chica Qué miel era, camarada Mira Te hago una pregunta, Nayeli Solo porque te quiero ayudar Tus pupusas no llevan chicharrón Sí, ya las vamos a comprar ahorita Mentirosa Si no te recuerdas No, ya sabíamos nosotros Solo porque te amo Te recordé Ya lo recordamos Ya sabían vos ¿Dónde te das el apunte? Al igual que cuando hablamos de los inútiles Yo sé lo que tengo que comprar Bueno, yo hice la copa de pata Yo sabía lo que era Pero, ey, esa vez ya no te recordaba O sea, ni sabías que estabas haciendo Al final te quedó buena Yo no sabía lo que pasa que me había quedado Se miraba así como Como pura agua Porque le eché bastante agua A todo Pero ya después Al final Lo importante es que agarró sabor Y a camarón le gustó Ajá ¿Y cuando vengas a comprar vos aquí Con tu chavo ¿Cómo vas a hacer? La verdad que voy a traer una lista Fíjate, porque a mí ella me olvida todo Qué barbaridad Y ella también No, ella dijo que no se le olvida nada ¿Verdad? Con la Yeli No, esperemos No, esperemos Pero mira cómo compran aquí Esta es la realidad del mercado ¿Cómo le harías decir? No, fíjate que es de todo ¿Cómo vendiera el pepino si fuera muda a la vez? Si yo fuera muda y vendiera el pepino Le diera Déjale pepino ¡Jajaja! 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 Los hombres estos que andan aquí Que agarren esas bolsas ¡Jajaja! 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 ¿Y también quiero verano? ¿De qué van a ir dejando allá el carro? ¡Jajaja! ¡No! ¡Hombre! ¡Dije todo! ¡Verdad! ¡Jajaja! 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 Nosotros vamos a ir a buscar Si te tomo ahorita Vaya a ver Yo te dije Yo te dije ¿De qué van a ir a buscar el chicharrón? ¿Oíste? ¡Vaya a ver! ¡No! ¡Usted no va armando rápido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vuela! ¡Y mira cómo me agarra la mano! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Dominado lo tiene! ¡Ey! ¡Ay yo ya ando en una bolsa! ¡Se enojo! ¡Se enojo! ¡Se enojo! ¡Se enojo! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira rápido! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Vayan pues! ¿Armando? ¡Alvuelos! ¡Está bien! ¡La querida que haya que use aquí! ¡¡Qué bonito, hermano! ¡Ya lo mando! ¡Mira la cara! ¡Como bien dicen! ¡Ya ve! ¡AhU25! ¡Zalaz. ¡No! ¡Se lanó a sapos! ¿Por qué la tocó ahorita? ¡Diablo! ¡Sreciado! buscando peluquerías y enfrente la tenemos anda pero que te corten el pelo bien ya vamos a llegar apúrate y que mira yo veo que hace rato está aquí yo creo que estorbando está tanto nosotros 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 vamos a apoyar las vamos a decir si se puede o que como sabe que los hombres nosotros ya somos profesionales para cocinando haciendo pupusas y de todo entonces no tenemos no tenemos si yo puedo hacer pupusas de chicha mira de aguacate quiero hacer una yo lo que pasa que no los van a dejar a nosotros profesionales nos lo dejan ya le somos clasificados vos con sueño andas pechiclín dice que era peluquería y los rotulos joyería y ya una joyería es el men anda con ganas de cortarse el pelo no 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 ya le mandaron eso ay dios mira haciendo la cámara yo mira ahorita mira como la báscula ve movible mira que tarde ya vos las dos y quiero ver ay es cierto las dos y como especie mira que tarde vos la una por qué por qué y no por eso los mandaron a nosotros no nosotros los mandaron por inteligente a donde vos a acompañarla porque vos inteligente las 12 puntos vaya los más inteligentes mandaron ahora la hora esa es la hora mire ay mira la punto cero esta llave no las 12 son 12 puntos ahorita está temprano está temprano esa es la balanza la balanza la balanza la balanza nosotros está acabando y balanza le dice no sabe como se llama la báscula pues no hija no se llama báscula eso mide el tiempo también no sabía es reloj fíjate tiene la tona no se llama báscula no se llama báscula mi amorcito precioso mira como que es entrenador de gimnasia a mi me están cuenteando pues pese no a Gindo le digo que es mi va a tener como que es mi entrenador no mira 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 y por qué no quieres a la vez supuestamente era músculo mira 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 y por qué no quieres a la vez ya porque no la quieres siempre la quiero siempre la quiero siempre la quiero siempre la quiero ah vaya amigo aquí esto de esto es todo suyo vaya ay esto esto es todo suyo ay de gracia sapo ¿lo vas a dejar ya? si si tiene que ir a dejarlo ya porque y le pones mente porque hermano para allá si 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 dale misión y que vas a sacar de ahí pe sapo esto rojo si ¿sabes que cambio a chinga? es que la Jocelyn ya grave le digo que vaya rápido es que no no lo utiliza chinga no esta es bech pero cuando le corte el pelo ahí va a andar de detrás de ese si llamó a ir a buscar el queso que estoy a comprar una o sea que vos te cliente y vos te vas a comprar y vos ves que cuando venía a comprar aquí donde pero si vengo este vamos a ver que compramos más porque creo que les falta algo recuérdense no les queremos decir pero recuérdense no no yo estamos pensando igual a benito no porque vos también vas a saber y vos está en la competencia que van a hacer las bichas dijo las pupusas que vamos a echar nosotras van a ser para competencia de un reto de quien come más pupusas y las que va a echar mi tía gladi eso sí es competencia porque lo que va a ser mi tía gladi van a ser especial para vos con quien vas con la ale vos con quien vas con la enana vos con quien vas con alguien y va que fue lo primero que compraste vos fíjate que la verdad la verdad los ayotes a los ayotes pero cuál es con ella se encargó más de las cosas va explicame algo explicame algo del ayote cómo se o sea para que ya esté listo para la pupusa cómo se elabora para mí cómo se hace cuál es el procedimiento y ¿Qué lleva aquí para allá? Vaya, según yo, espérense, no No, no Ahorita no, papá Bien, aquí se puede explicar Mira, mi amor, que fue la compañera de la chicle Ajá, dale, pues El procedimiento de cuando uno No, es que la chiquina, la chiquina Chiquín, ¿qué lleva para llegar a Popusa? Miren, mi amorcito Déjalo hablar, pues Cuando ellos nos acompañemos, se lo vamos a comer a yo Es lo más fácil No, acuérdense Que el que quiere ver este video Quiere saber qué Vamos a ir diciendo pasos Es como No entienden Aquí solo van a decir Una teoría Allá se elabora Aquí es un objetivo Allá el ejercicio Le voy a explicar Se lava y luego se parte Por pedazos Entonces viene después de eso Uno le empieza a rayar y a rayar y a rayar Cuando uno le empieza a rayar El ayote siempre lleva más agua Ajá No sé qué Y lleva más agua Entonces nosotros lo rayamos Y después de eso Nosotros lo exprimimos Cuando ya se exprimido Nosotros venimos y le rayamos La cebolla Le picamos tomate Si nosotros queremos Depende de qué ingredientes uno le quiera agregar Entonces después de eso Venimos Y ya luego de eso Ponemos la cazadora al fuego Le echamos un poquito de aceite No mucho Porque también El ayote también Ahí empieza a despedir un poco más de agua Ajá Entonces después de eso Viene y se sofría Y también se le echa sal Y consume el pollo Y ya está listo Ajá Y darle el sabor bueno ahí al tomate Vaya chicle Eso es Y ya cuando está listo Ya se le agregan queso Por eso hija Pero una explicación Fuera del ejercicio O sea Así como ha dicho la verdad